Hoy vamos a preparar mi receta de colada de plátano, vamos con los ingredientes Para esta receta necesitaremos un plátano bien verde, lo vamos a pelar muy bien, que nos quede así Ahora vamos a hacer chips de plátano, yo me estoy ayudando con un rebanador manual que me ayuda a sacar láminas delgadas Ahora vamos a llevar los chips de plátano a una sartén y vamos a tostarlos por unos minutos hasta que nos queden bien secos y crocantes Cuando ya estén listas retiramos del fuego y dejamos enfriar Ahora en el vaso de la licuadora agregamos los platanitos bien tostados, tapamos y licuamos hasta formar una harina de plátano, que nos quede así Ahora en una olla agregamos dos tazas de leche entera y le ponemos canela, clavos de olor y nuez moscada Le ponemos panela y vamos a cocinar por unos minutos hasta que la panela se disuelva Y vamos a agregar tres tazas de leche entera a nuestra harina de plátano Y mezclamos muy bien, que no nos queden grumos, que quede una mezcla muy suave y cremosa Y poco a poco agregamos esta mezcla a la leche sin dejar de mover Recuerden bajar la llama y mezclar suavemente Cocinamos por cinco minutos y esta colada ya empieza a espesar Pueden dejarla así o dejarla más tiempo para que quede más espesa Ahora servimos, esta colada la tomaba cuando era muy pequeña en la finca Y acompañamos con unas galletas de soda Tiene beneficios para la salud, como nivelar el colesterol Mejora el estreñimiento y previene los calambres musculares Y así quedó esta deliciosa receta, espero la preparen, ¡chao!